Hola amigos, me estuvieron pidiendo mucho la opinión sobre si usar la Playstation 5 de forma vertical u horizontal Bueno, antes de dar mi opinión, quiero mostrarles un poquito la Playstation 5 por dentro Acá tenemos la placa madre y el procesador En este sector va el metal líquido Y alrededor tenemos una almohadilla que hace presión sobre el disipador Y evita que se desalga el metal líquido Pero, ahora, si levantamos la almohadilla Podemos ver que tenemos un sellado todo alrededor Y a su vez una cinta aislante que protege los componentes del procesador Ahora, si por algún motivo hay una perforación puede haber pérdida de metal líquido Pero sinceramente no creo que sea tanta como para que se vea un chorro de metal como hemos visto en algunos videos de internet La pregunta es, ¿usamos la Playstation 5 horizontal o vertical? Bueno, es muy probable que si lo usamos horizontal La posibilidad de que se derrame metal líquido sea mucho menor que si lo usamos vertical Ahora, si lo usamos vertical pero no hay ninguna perforación Lo que puede llegar a pasar es que con el tiempo el metal líquido se vaya corriendo dentro del encapsulado Y se genere un recalentamiento en la máquina o alguna pérdida de rendimiento La cual se solucionaría realizando un mantenimiento y volviendo a colocar el metal líquido que corresponde En el caso de que haya una perforación, si lo usamos vertical, ¿qué puede pasar? Si se llegara a correr la cinta aislante por algún motivo puede llegar a dañar el procesador Yo realmente dudo que pase a no ser que alguien vaya y manipule el equipo O que venga mal colocada esa cinta de fábrica Bueno, pero que se vea el chorro saliendo lo veo muy complicado A no ser de que alguien haya colocado mucho metal líquido y haya una perforación En ese caso puede llegar a haber ese chorro que toque todos los componentes y demás Ahora, ¿es para preocuparse? Y yo diría que no ¿Por qué? Porque hasta ahora se han vendido millones de consolas Playstation 5 Pero sinceramente no se han reportado tantos casos como para alarmarse A ver ¿Puede fallar? Sí, claro que puede fallar Como cualquier equipo electrónico Lo mismo ha pasado con la Play 3 Con la Play 4 Ahí están los que dicen Esperemos a que salga el modelo Slim Pero a ver No hagamos futurología Hablemos del presente Playstation 4 El modelo Fat Después salió el modelo Slim Y vos decís Bueno, voy a esperar el Slim para que tenga menos fallas Bueno, mirá Como técnico te explico El modelo Slim El modelo Slim tiene fallas también Tienen con fallas típicas Obviamente hay fallas Que no son típicas Pero por lo general Hay fallas típicas en cada modelo Entonces Compren la Fat Compren la Slim Siempre alguna falla van a tener ¿Sí? Así que no tengas miedo Disfruta Comprala Y aprovechala Lo que sí Yo te recomiendo Es que cada Por lo menos Un año Le hagas un mantenimiento ¿Sí? Ya me han reportado casos De Playstation 5 Con problemas de artifacts En los procesadores ¿Por qué? Por el típico Que dice La vengo usando hace años Sin ningún problema Claro Pero cuando viene el problema Es donde tenemos el problema Que vas a tener que pagar Un servicio técnico Cuando bien Cuando pagando un Mantenimiento Podrías En lo posible Haber evitado ese problema ¿Bien? Así que bueno Volviendo al tema Mi opinión es que La compres La uses Y la disfrutes Son casos aislados No es que Todas las máquinas Tienen ese problema ¿Sí? Pero es como Cuando vos compras un auto Hay autos que Falla el motor Que Tienen problemas Eléctricos Bien Pero si Supongamos ¿No? Un auto BMW Listo Si uno Dos O tres Fallan Y sale un video En internet Viralizándose No quiere decir Que sea mala marca Y que todos Tengan ese problema En lo personal Yo creo que La Playstation 5 Ha venido muy buena ¿Sí? ¿Por qué? Porque las que me han venido A mí en el taller Sin haber sido Manipuladas Previamente O sea Me han venido Con el sello De fábrica Han sido Por cortes de luz Tormentas eléctricas Y bueno Por el usuario Que Ha roto Los conectores HDMI ¿Sí? ¿Qué más? Bueno Después Por sobrecalentamiento Pero Porque No le hacen Mantenimiento ¿Sí? Los equipos De hoy Del presente 2023 Cada vez Consumen más Son más potentes Y demás Y requieren Cierto mantenimiento Es como tener un auto Perdón que ponga Siempre el mismo ejemplo Pero vos tenés un auto Y tenés que cambiarle Cada cierto kilometraje Aceite Filtro Y demás ¿Para qué? Para poder disfrutar Del auto A su máxima Máxima potencia No A su máximo rendimiento ¿Bien? ¿Puedo usar el auto Con el aceite viejo? Sí ¿Con el filtro de aire viejo Y de combustible? Sí ¿Con las ruedas desgastadas? Sí ¿Pero te va a fallar? ¿O se te va a dañar Algo más importante? Bueno Esto es lo mismo Cada cierto tiempo Hay que hacer un mantenimiento ¿Les gusta disfrutar De su consola? Perfecto Entonces Sean conscientes De que tienen que Hacer un mantenimiento De la Playstation 3 En adelante Es necesario Hacer un mantenimiento Estoy hablando de Playstation Xbox También De Xbox 360 En adelante La clásica también Pero ya no sé Quien la tiene Así que Esa es mi opinión ¿Sí? Me gustaría saber Lo que opinan ustedes Déjenme en sus comentarios Pero no tengan miedo A usarla Yo les digo Que para mí Vino muy buena Porque los casos No ha venido con fallas De que deja de funcionar Si deja de funcionar Es por un corte de luz Por una tormenta eléctrica Porque el usuario Le rompió el HDMI Por recalentamiento Por falta de mantenimiento Así que Perdón que vuelvo a ser repetitivo Pero quiero que les quede En la cabeza Así que ya saben Mi punto de vista Es que es buena Obviamente yo no tengo La última palabra Es mi opinión Técnica O sea Evalúo Todas las consolas Que me vinieron Por los fallos Que me vinieron Y ahí es donde Saco mi Conclusión De que el equipo Es bueno ¿Sí? Eso no quita De que Haya una partida mala Me han venido Con Errores De ensamblaje Pero no quiere decir Que la consola Sea mala Sino que El usuario El empleado De Sony Que ensambló El equipo Lo hizo mal O sin querer Se desacomodó Algo Antes de cerrarlo Y generó Un fallo futuro Cuando el usuario Lo estaba usando Claro que sí Puede pasar Todos somos humanos Y cometemos errores Lo he visto Ya Tres veces Eso Bien Yo diría Que es mucho Pero Son errores Humanos ¿Qué vamos a hacer? Después Me han tocado Casos De recibir Equipos Ya manipulados De gente Inexperta Y bueno Por suerte Se pudieron salvar Pero me han tocado Esos casos Gente que ha sacado El metal líquido Y colocado Pasta térmica He leído por ahí Que algunos dicen Que sirve Y yo les digo Que no ¿Por qué? Porque por ahí Te puede servir Para jugar Juego de Play 4 Pero cuando Juego de Play 5 A 8K El procesador Eleva mucho Su temperatura Y hace que No aguante La transferencia térmica No es eficiente Y en consecuencia Se te apaga la máquina Te tira un cartel De temperatura Etcétera Hasta poder llegar A dañar El procesador ¿Por qué? Porque al no ser buena La transferencia Hay acumulación De calor Que no se Transfiere correctamente Y podés generar Un fallo interno En el procesador O en alguna Soldadura Del procesador ¿Sí? Así que Hay que tener Mucho cuidado Y ser responsables Porque Hoy en día Todos los equipos Son muy costosos Y a todos Les cuesta Comprarlo ¿Sí? Puede haber alguien Que lo pueda comprar Más fácil Por lo menos Acá en Argentina O Quiero hablar De Latinoamérica De No sé si México Pero O ponerle que sí De México para abajo Yo creo que a todos Nos cuesta mucho Comprar este tipo De consolas de videojuegos Por ahí en Europa Es un sueldo O en Estados Unidos Es un sueldo Pero En el resto Para nosotros Son varios sueldos Mucho esfuerzo ¿Sí? Así que Es importante Ser conscientes Y No Bueno Cuidarlo Cuidarlo Porque no sale caro ¿Sí? Eh Así que bueno Eso es todo Lo que tengo Para decir Quiero leerlos Abajo No olviden Suscribirse Dejarme sus comentarios Darme un like Y si se pueden Volver Miembros del canal Me super ayudan Así que bueno Les mando un abrazo grande Y nos vemos en el próximo video Dejarme un abrazo grande Y nos vemos en el próximo video